En el año 45 hubo en Paisandú el Congreso Nacional de Colonización y allí estaban los maestros y el informe de ese Congreso Nacional de Colonización pedía la creación de un ente que se ocupara de colonizar el suelo uruguayo. En 1945 se fundó la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio y el primer Congreso que hizo la FUM en 1946 tuvo por tema la Escuela Rural y la Reforma Agraria. En 1945 se iniciaron en Uruguay las misiones sociopedagógicas que son parte de la denominación de esta nueva colonia. Las misiones sociopedagógicas comenzaron en Caraguatá, departamento de Tacuarembó y el maestro acompañante, el maestro guía que acompañaba a los estudiantes de Magisterio y de Medicina que fueron a esa misión se llamaba Julio Castro. Todos preguntamos, ¿y dónde está Julio Castro, el primer misionero? De manera que rindo homenaje a las misiones que en algún momento yo integré en la persona de este pionero del movimiento misionero. En 1954 Miguel Soler solicita al Consejo de Enseñanza Primaria la creación del proyecto del primer núcleo escolar experimental realizado en la zona de la mina en el departamento de Cerro Largo, predio situado junto a la frontera con Brasil. Estos núcleos trataban de coordinar apoyo a varias escuelas aisladas. Aquí Soler fue director del núcleo experimental de la mina hasta el mes de marzo de 1961, cuando presentó su renuncia. Cuando Miguel Soler en 1954 presenta a los inspectores de educación primaria un proyecto que consistió en la creación del primer núcleo escolar experimental, el cual es aprobado por un periodo de tres años. Luego en 1958, el Consejo apreciando los resultados positivos de la experiencia ampliaron la extensión geográfica y la implementación del sistema de núcleos escolares. El núcleo era un área de 250 kilómetros cuadrados al sur del arroyo de la mina, territorio que está dentro del departamento de Cerro Largo, junto a la frontera con Brasil. Los lugares aledaños que se vinculaba el núcleo eran Cuchilla de Melo, La Mina, Paso de María Isabel, con un analfabetismo de más del 50%, nunca hubo una escuela. Paso de Melo, con sólo 36 familias. Pueblo Noblía, donde vivían 123 familias. La educación era un factor de cambio y desarrollo para el campesinado, ya que la situación en la que se encontraba era progresivamente marginada desde el punto de vista social y el económico. De esta manera para que el cambio sea posible era necesario adecuarse a las características del medio y volcarse a la comunidad, que abarcaba todas las escuelas rurales. El perfil del maestro debía ser el de un vecino más integrado en la comunidad y no un simple referente de conocimientos ajenos a la situación problemática real. Objetivos del núcleo experimental Investigar las condiciones de vida en los rancherios Crear métodos de educación de adultos tendiendo a mejorar las condiciones de vida Ensayar materiales audiovisuales sencillos para la educación de niños y adultos Evitar el aislamiento de las escuelas rurales, con la posible coordinación de esfuerzos Relacionar el trabajo educativo con la labor de los organismos del Estado en la solución del problema de los rancherios Servir de zona de observación para estudiantes del Instituto Normal Rural y del Instituto de Melo También contenía una participación integral de especialistas que eran pertenecientes a tres ministerios como era una enfermera de salud pública un ingeniero agrónomo del Ministerio de Ganadería y Agricultura El tercer ministerio por supuesto era el de instrucción Se pudo apreciar un incremento en la matrícula entre 1954 del 25,1% mientras que en las 89 escuelas restantes de Cerro Largo era de solo 1,2% Gracias a la coordinación del equipo multidisciplinario y servicios departamentales los alumnos pudieron recibir un servicio de calidad Se confeccionaban manualidades y artesanías Las bibliotecas fueron ampliadas y se realizaron excursiones como también actos conjuntos entre las escuelas Es de mucha importancia el mencionar la creación de una escuela en una localidad que carecía de ella Los alumnos se encontraban con medios de expresión como dibujo, títeres, teatro, canto, danza como también proyecciones de películas y diapositivas Los niños pudieron hacer representar expresiones artísticas donde fueron reconocidos y aclamados Al núcleo llegaron visitas como el ministro de Instrucción Pública y el director general adjunto de la UNESCO el representante de Naciones Unidas, el presidente y miembros del Consejo de Enseñanza Primaria En 1961, debido a cambios políticos en el gobierno y el Consejo de Enseñanza Primaria hizo la vista gorda en las reformas ya concretadas de expansión del núcleo escolar Los presupuestos tampoco eran los entendidos para ese periodo y algunas de las reformas que se habían establecido ya en 1954 no se respetaron Es cuando además de protestas y reclamaciones el director Miguel Soler presenta su renuncia Hay la sociedad Plantea situaciones problemáticas, dolorosas de las que el educador necesariamente, forzosamente se hace él porque la sociedad entra por la puerta del aula y está ahí traída por los propios niños y sus realidades En momentos de desaliento, en momentos de duda, de aflicción, de sospecha de que ustedes no pueden y no saben qué hacer yo les recomiendo lo que he usado muchísimas veces Volver a las raíces Es decir, salir de la escuela, irme al barrio, caminar, buscar a mis alumnos, entrar en las casas, hablar con la gente Ver la razón de ser de mi trabajo de educador en sus raíces sobre el terreno No nos podemos aislar en el aula y en la escuela si no tenemos la vivencia directa de cómo viven nuestros alumnos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.